De su lado, la politóloga Olaya Dottel aseguró que el Partido Revolucionario Dominicano será el gran perdedor en el acuerdo con el Partido Oficialista para apoyar la reforma constitucional que permita la repostulación de Danilo Medina. Lamentó que tras ese acuerdo en el país, sólo habrá dos grandes frentes, el del gobierno y el de la oposición. Me parece que los grandes perdedores de este acuerdo es el propio PRD. Es un acuerdo para perder. El PRD al final saldrá mucho más debilitado, no solamente por la cantidad de personas que ya están saliendo de ese partido como resultado de ese acuerdo. Desde el mismo día del anuncio hasta hoy, hay anuncios de salida, pero también tienen muy, pero muy pocas posibilidades de reeditar su experiencia congresional a partir de las elecciones del próximo dos mil dieciséis. Dottel consideró que lo peor de la alianza de Miguel Vargas Maldonado con Danilo Medina es que niega la propia historia política del PRD al favorecer la repostulación presidencial.